Mi nombre es Andrea Mancilla, nos hemos autoconvocado y bueno, lo que desencadenó esta convocatoria a vecinos de Comodoro Rivadavia, que sean de nacionalidad argentina y que se encuentren inscritos tanto en tierras o en el IPB y que estén con larga data de espera, sin respuestas, bueno, ese es básicamente el motivo de la convocatoria de todos los vecinos. En mi caso particular, llevo prácticamente más de 27 años en espera por una vivienda a través del IPB, pero conozco gente que se ha sumado a este grupo y que está en espera por más de 30 años sin haber podido obtener una respuesta y la respuesta sería la vivienda. En ese caso, esa vecina tenía chicos chicos en su momento que le favorecían en puntaje. Hoy en día esas personas son mayores de edad, o sea, le resta puntaje hoy en día y sigue en la espera. Pero tenemos conocimiento de gente, básicamente por tema del IPB, que ya está sepultada. Y eso lamentablemente ya no tiene vuelta atrás. Sumado a ello, mucha gente que está en espera por un lote. Y en mi caso particular, yo estuve esperando más de 11 años por un lote, que en este año, a través de un recurso de amparo que todavía no se había vencido, me usurparon, les acomodaron el número de expediente y no los puedo sacar de ahí.